Bueno, saben que me gusta trabajar con la gente, pero bueno, los tiempos del partido aún no son. Entonces, pues esperaremos, seguiremos trabajando cerca de la gente y pues esperaremos los tiempos del partido para tomar las decisiones. Creo que todos los militantes de cualquier partido, desde que somos militantes y estamos trabajando en los partidos, pues bueno, sí se tienen aspiraciones, absolutamente yo creo que todas las personas que militan en un partido, pero hay que esperar los tiempos del partido. Realmente no puede uno decidir ningún puesto, siempre lo he dicho. Hay que trabajar, hay que dar resultados. Primero hay que estar cerca de la gente y ya bueno, en su momento se tomarán las mejores decisiones. Yo creo que aquí lo que se busca es que cada partido tome las mejores decisiones para que realmente sea atractiva la oferta que dé a los ciudadanos y que sea además efectiva para un buen gobierno. Como cada elección en cualquier estado de la república, sabemos que siempre se busca entre los partidos hacer coaliciones para fortalecerse internamente. Entonces, para que la oferta sea aún más atractiva y se sumen todos los militantes de cada uno de los partidos. Entonces, pues bueno, hay que esperar los tiempos, es algo que no es nuevo, es algo que en cada elección se va haciendo. Y pues bueno, ya no depende de los militantes, sino realmente ya son acuerdos y decisiones que se toman ya.